El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, y el director de Inder, Alisson González, se comprometieron a trabajar mancomunadamente con las ligas deportivas, todo esto buscando potenciar el deporte en la ciudad. Tenemos una agenda de trabajo para poder sacar adelante las necesidades que tienen las ligas, pero sobre todo el fortalecimiento del deporte en Valledupar. Sí, contento con los presidentes y el compromiso de trabajar de la mano, para involucrar al departamento del Cesar, a la gobernación, para que podamos juntos hacer que el deporte crezca en Valledupar y el Cesar. El propósito de esta reunión era escuchar a los diferentes presidentes de las ligas del departamento del Cesar, escuchar sus necesidades, escuchar sus peticiones, y por supuesto comprometernos de manera directa que tenemos con la ciudad y que tenemos también con los deportistas de la ciudad. Sabemos que los deportistas se forman en la ciudad de Valledupar, nosotros queremos aportarle al deporte en la ciudad, Valledupar es una ciudad deportiva, queremos que sea una ciudad competitiva y que sigamos entregándole a Colombia y el mundo entero deportistas de alto rendimiento y puedan competir a nivel nacional e internacional también. Somos de las pocas clínicas en el país que cuenta con una sala Brain Suite, la cual nos permite ofrecer tratamientos neuroquirúrgicos con altos estándares de calidad, gracias a la integración intraoperatoria de imágenes de alta resolución que nos permite disminuir los tiempos operatorios, evitando así daños y secuelas. Esto es un avance tecnológico de vanguardia, que nos coloca en una posición privilegiada en el ámbito de la atención médica. Esta exclusiva instalación no solo refleja nuestro compromiso con la excelencia, sino que también destaca nuestro interés en brindar lo último en tecnología a nuestros pacientes, permitiéndonos realizar procedimientos con gran precisión y detalle. En Grupo Clínica Médicos, lo damos todo.